Pero son puras mentiras. Quieren un México pobre, donde la justicia esté solo a su servicio. Yo quiero que los pobres dejen de ser pobres y que las clases medias sean cada vez más grandes y más fuertes. Para que eso sea posible, tenemos que ser parejos. Todas y todos debemos ser iguales ante la ley. Pero este gobierno quiere que la ley les sirva solo a ellos. Por primera vez en la historia, el nombramiento de una ministra de la corte es resultado de la imposición y el dedazo del presidente. Lo que diga su dedito. Usted tiene un gobierno de puros parientes. Mire, presidente, según usted, escucha al pueblo. Mentira. No escucha a nadie. Usted, presidente, quiere una Suprema Corte débil y obediente. Yo quiero una Suprema Corte fuerte, con ministros honestos e independientes. Yo sí escucho al pueblo. Porque yo sí soy pueblo.